de los extravagantes de sb estamos con uno de los más prestigiados bikers y viejo prestigiado oldie de la vieja escuela el señor caballero de toluca así es estimado caballero un saludo para los extravagantes a las órdenes de todos y soy amigo de todos los que vean el vídeo de toda la banda es todo un honor estar entrevistando porque es de los primerísimos que empezaron con el tema de las carlas y sacar en el df en toluca en todo méxico inclusive trae una foto donde él nos muestra cómo empezó a los 17 años y fuimos a una rodada a bandaro en un festival que hubo de rock y en donde estamos en donde estamos ahorita estamos en el aniversario de pantos unos buenos amigos nos invitaron y estamos aquí presentes los extravagantes de sb estamos presentes la guardó también que no la encontraba aquí está nos va a mostrar nos está mostrando la foto fue de la rodada de la rodada de 31 en abandaron exacto el rock y ruedas donde empezaba el tris o el magnán qué tal qué experiencia te dejó esa rodada ellos quiénes eran mi querido caballero este es tu servidor soy yo y luego está un primo hermano mío el de la barba y otro amigo que iba pero él ya no rueda ya falleció y el primo todavía rueda sí 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 de hecho no le hablé pero no quiso no quiso 60 y pico 60 y toda pica dice Oye, ¿y cuál fue tu primer moto? Una Ixto 125 ¿Y ahora con cuál ruedas? Yo ahora tengo una Harley Ay, humildemente una Harley Una Harley que tiene asiento de silla de caballo Ah, sí, ya no te habías comentado A tu padre Y hoy, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes aquí con los hermanos de Fanta? Pues bien, son amigos míos Y desde siempre Hemos robado varias veces He ido a varios eventos que me han hecho a volver a invitar Y son amigos míos Y los estimo Los estimo